A recibir a la invitada del día de la fecha, la hemos conseguido después de un arduo trabajo de producción, ¡Dalia Gutmann! ¡Hola! ¿Qué programón? ¿Tú comiendo helado? ¡Hola! A este lado tenemos. Hicimos la entrevista más fácil hace un ratito, que era la de no preguntar absolutamente nada. Pero a mí fue tomar helado la entrevista, no sé quién la hizo. Igual es un temón de conversación, qué gustos de helado. Sí, sí, habla de vos. Pero define mucho a la persona. Y además, ¿sabes cuál es el gusto más rico? ¿Cuál? El de tu heladería, porque uno está acostumbrado a ir a su heladería del barrio y sí siente que es la más rica. Y el gusto que define una buena heladería, el zamballón. ¿Hiciste récord Guinness para un cuarto de helado? ¿No recién? Porque se me lo terminé, ¿no? En cinco minutos. No, para mí hay una grieta, él dijo lo del zamballón, para mí está el team zamballón, el team menta granizada y una grieta enorme en la Argentina. ¿Quién pide limón? Hay gente que pide limón. No, son unos hijos de Júpiter, no pueden pide limón. Pero no podés pedir helado de limón con chocolate. ¿Por qué? No, pero limón es rico. Crema de limón, perdón. Y quinotos al whisky no podés pedir. Cerezas a la pana. No. Yo en un momento pedía canela y coco. Creo que era la única que lo pedía. Es un libro eso. Sí. Bueno, hablando del libro, venís con tu libro puesto. Saqué un libro, es el tercero. No me mires así. No, no. Estoy muy contenta. Se llama, tengo algo para decir, conversaciones con mi cabeza. Y nada, lo traje, se lo regaló. A ver, lo puedo ver. No, yo no. ¿Sabes qué? Me da mucho miedo porque muchas veces voy a un programa, lo empiezan a ver. Y tiene partes que no sé si tengo ganas de ver. No, 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 no. No, pero sí, por supuesto. No, 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 no. 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 Acá dice, me acuerdo el otro día. No, si lo crees de un mano lo miro, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, por favor. Y no te pregunto nada de acá, ¿no? No, soy humorista, me gusta mucho, pero hay momentos de libros que no son tan humorísticos. El don escondido. Sí, hablo del don escondido, que es cuando vos tenés un don y no sabés que lo tenés. ¿Cuándo lo descubriste? ¿Cuál es tu don? El humor. A veces vos lo escribiste eso. No, no, está bien, sí, porque a veces el otro ve algo que vos no ves. Bueno, ahí hablo justamente de un compañero que tenía en el Izer, porque soy locutora, ¿qué tal la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué te dijo? ¿Que tenías talento? Y yo todo el tiempo quería ser buena locutora, ¿viste? ¿Viste cuando uno se esfuerza por ser bueno en algo? Y él se reía de mí todo el tiempo y le digo, no te rías, me dice, no, es que sos muy graciosa. Y yo no quería ser graciosa, quería ser una Liliana López-Foreci. Pero en algún tiempo lo fuiste, fuiste movilera de noticiero. Tres años fui movilera de noticiero, en mi otra vida. Estabas encaminada, entonces, ¿qué pasó? Otra locutora. ¿Qué pasó? Bueno, me acuerdo en una guardia, justamente creo que el tema del stand-up surgió en una guardia que yo estaba angustiadísima, Marc, pero unos niveles de angustia. ¿Era la víctima vos? En la guardia, en una guardia periodística. En una guardia periodística, está muy bien porque hay que explicar. Y estaba así sentada, comiendo un panqueque, me acuerdo toda la situación. Y decía, esta no es la vida que yo soñé para mí, tenía 23, 24 años. Y lo llamo a Diego Weinstein, que es un profe de stand-up. Y le dije, quiero arrancar stand-up. Pero lo hice como quien hace algo, como un impulso, como alguien que la está pasando mal y la quiere pasar mejor. Claro, querés focalizar energía en otra cosa, al margen del trabajo. No, como que yo laburaba como 8 horas por día, o 10 o 15, como labura el periodismo, pero necesitaba un espacio para reírme, no me reía, como que me daba cuenta de eso, que me reía poco. Y empezó como un hobby, empezó como algo para divertirme un rato y olvidarme de los quilombos como terrenales, y sí, cada vez me copé más, me empezó a salir cada vez más trabajo. En un momento tuve que tomar varias decisiones porque tenía un laburo en blanco, era un canal de televisión y tuve que renunciar. Sí, era sin red, de pronto ser stand-up era o morita. Sí, sin red, y era mi mamá diciendo, pero Dalia, ¿qué vas a contar chistes? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Estaba preocupadísima, Luisa, preocupadísima. Pero ahora está contenta. Recién ahora, mi papá falleció, pero hasta el último tiempo me decía, ¿cuándo te vas a notar en la facultad? Me decía, pero tenés que estudiar una carrera, Dalia. Pero de otra generación. Sí, sí. Pero bueno. No te deprima, no te deprima. Arriba, arriba, arriba. Esa decisión la tomaste ya estando con Sebastián Wanreich, que también estaba en esta industria del stand-up, por decirlo de alguna manera. ¿Vos decís renunciar a ese canal? Claro, tener una referencia de que se podía vivir. Sí, es verdad, yo hasta ese momento no tenía, como que no vengo de una familia de artística, mis papás, los dos trabajaban en la facultad, docentes. Y sí, es verdad que, igual yo el stand-up lo había descubierto antes de empezar a salir con Seba, que ya hace 20 años más o menos que salimos. Pero yo ya iba al bululú, que era un tema... Bueno, bueno. Pero sí, fue una decisión que... Está bueno tomar decisiones. Obvio. Sí. No, está bueno equivocarse también. Sí. Pero equivocarse, bueno, ya lo hice. Total, yo creo que ese es un re-tema que no nos educan para equivocarnos y es un error enorme, porque no hay manera de hacer nada si no te equivocás un montón. No, te presionan para que seas feliz. O sea, tenés que ser feliz. Ah, yo no me escucharon. ¿No me están viendo tampoco? Te estabas quedando sin pila, Julián Weiss. No me están viendo, pero me están poniendo otro micrófono. Sigo existiendo. Para nosotros siempre estás igual. Quedate tranquilo. Me gusta porque me dicen, no te están viendo. Digo, pero sí me están viendo ellos. Todos. No soy invisible. Bueno, bienvenida, Dalia Gutmann. ¡Bravo! No, no, fue espectacular todo lo que dijiste anteriormente que no se escuchó. No, esto de tomar decisiones que nos enseñan a no equivocarnos por miedo a sentir frustración de un hijo. Viste que un padre quiere que el hijo no se equivoque. Lo mejor que le puede pasar a un hijo es equivocarse, porque es la manera que va a tener de aprender y de poder elegir. Y sobre todo de pendejo, porque después de grande es como todo más... Y sí, porque por ahí ya tenés familia, tenés responsabilidades y no te podés equivocar tanto. De chico todavía tenés chance de equivocarte. Pero vos, como yo, naciste casada casi, ¿no? No tanto como... Bueno, vos tuviste diferentes gestiones. Sí, yo junto gestiones. Sí, sí, sí. Pero vos a qué edad te casaste. Pero es reincidente. Sí, resiliente. Yo no me casé. Nunca. ¿No hubo jopada? No me casé. Barujas, ya no tiene noticias. Nunca, no, no. Igual no está bueno. Para mí hay que casarse. ¿Y por qué no se casan? Porque somos vagos para organizar eventos. Hoy se lo vendés a caras, a cualquiera, a weekend, a cualquier revista. Caras. Hay wedding planners, hay gente que se dedica a eso. Sí, ya sé. Pero bueno, hubo una chance en el 2017, le tiré la onda, no quiso. ¿Querés que intervenga? Yo casé gente. Pero ¿por qué estaría bueno casarse y no seguir así? Porque, no, creo que es una experiencia que es linda. ¿Ustedes la vivieron todos? Sí, millones de veces. Yo soy divorciada, así que viví varias experiencias. No, como que es lindo. Es un día distinto, está bueno. No, me parece que no hay que perdérselo, pero yo me lo perdí. Bueno, pero todavía no. Pero no, estás a tiempo. No, me parece que yo ya cumplí 41. No, no, no estoy grande, estoy a la mejor edad de la vida. Pero es como que, tipo, despedida soltera. No, pero no hace falta hacer todo como tiene que ser. Uno puede elegir qué parte del casamiento. Voy a dar algunas partes que ya están de modelo. Un amigo mío, a los 41 años, se casó hace un mes. ¿Con quién? ¿Y ella? ¿Y o él? Y ella tiene 30. Él, 41, ella, 36. Fijate, pará, pará. Ahora estoy gastando cabez. Fijate lo que... Le pones una peluca y... Fijate lo que hizo Bianchi con el cumpleaños de los 70. Es buenísimo. Estoy fascinada. ¿Vos te imaginabas? Hay que celebrar, hay que celebrar. ¡Vamos! Y quiero aprovechar la pantalla de la Nación más para pedirle. Carlos Bianchi y Margarita, invítenme ese cumpleaños, por favor. Es buenísimo. Es espectacular. Es buenísimo lo que hicieron. ¿Lo podemos ver ahora? Dale. Porque lo vió todo el mundo, pero veámoslo. Nos ponemos muy contentos. Tiene que ver con esto, de algo que uno se imagina que no puede pasar. ¿Cómo voy a festejar un cumpleaños de 70? 70 cada uno, aparte 140 son. Claro, o cómo me van a casar a los 41. Y fíjate cómo festejan... Siempre hay tiempo. ...Bianchi y su mujer. Margarita. Margarita. ¿Y qué hacemos con los invitados? Hay que llamarlos por teléfono, porque todos tienen que estar. Vienen los 140, ya la fiesta a preparar. Celebremos nuestra historia, desde cuando era tu novia. Quedará nuestra memoria, su por fiesta quiero yo. ¿Y la gente cómo tiene que ir vestida? Tematizados, todos de blanco, muy enluqueados, tienen que estar. ¿Estás segura, amarga de esto? Con otra ropa no van a entrar. Chanel, Armani, Don Gabbana, ya me imagino. ¡Glamour total! Será un encuentro inolvidable, y todos juntos a celebrar. Margarita. ¿Hasta qué hora va a durar? Seguro hasta la noche, que la fiesta no para. Sorpresas como nunca, risas garantizadas. Porque los 140 están aquí, y los queremos compartir. Porque la vida nos unió, y celebremos el amor, amor, amor. Ustedes, no falten, ¿eh? Los esperamos a todos. Puntuales. Estús a bien blanco. Estú te vestís en bianchi. ¡Chau! ¡Los amos! Es espectacular. Es como que te da una esperanza a la pareja, como, mirá, si puede llegar así. 29 años te falta para esta edad. Mirá todo lo que tenés por hacer. 21 de diciembre. 41 más 29, 70. Bueno, bueno, tan rápido no puedo. 21 de diciembre, 12 y media del mediodía. Estamos todos ahí. En General Rodríguez, ¿sí? 60 kilómetros. 21 de diciembre. Eso aprendí siendo cronista en la calle. Mirá, yo no había tenido una fiesta de 15, cuando cumplí 30, hice mis dobles 15. Muy bien. De marcado. 15 más 15, muy bien. La cuestión es festejar, me parece, ¿no? Hay que celebrar, claro. Sí, sí, hay que celebrar. Bueno, vos si te vas a salir el ópera ahora, la despedida. Ay, sí, chicos, hago un fiesto. ¡Nueve años! Hago un fiesto, nueve años ininterrumpidos. ¿Interrumpí? ¿Cómo la flaca escopeta? Ah, con no seré feliz, pero tengo marido, sí. Este... ¿Quién? Linda Pérez, ¿qué hizo? Linda Pérez, claro. Sí, sí, la fui a ver a... ¿Ustedes vieron No seré feliz, pero tengo marido? Sí. Sí. Y vi la flaca escopeta. No, no, no. Las dos cosas, claro. No, 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 a mí me gustó. A mí me gustó cuando me fui a la linda Pérez. No, y es un show este que hace nueve años... Un solo mes paré, que fue cuando parí a mi hijo. Sí, bueno, y sí. Y sí, y al mes volví. Era mi salida semanal de madre al ir al teatro y volver. Hacías catarsis un poco. Sí, como que necesitaba un poco estar conmigo sola un ratito y era como... ¿Estás sola en el escenario? Sí, es un unipersonal. Hay un momentito que vuelvo a mi adolescencia y cae hace un... Mamá, papá, alguien... No, no, no. ¿Quién aparece? No, cae el cantante. Ah, cae el cantante. Ah, no, cae... Cae, digo, cae un personaje. Bueno. No, cae, viene muchas veces al show para volver así a la adolescencia. Y es como volver ese momento que es muy cosa de minas, cuando te tirás en la cama y te pones música para llorar. Y es como que necesitas llorar. Sí, es como... Yo ahora lo estoy viendo mucho con mi hija, que aprovecho de estar de campamento para decirlo, porque si no me va a retar, que todos los días te llora 20 minutos por algo. Es un hábito. Es como un tanque que necesitas descargar. Sobre todo en ese momento de la adolescencia que es todo intenso. ¿Qué tiene? ¿3? 12. 12. Sí, así que bueno, entra acá en un momento y ahora en el ópera va a haber algunas sorpresitas. Que no quisiste decir, había un montón de sorpresas y no quisiste decir ninguna en la radio. No, no, no. Ah, si las decís. No, no las digas. No son sorpresas. Yo no, pero la pura no me lo dice. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llamaba el personaje del señor en un programa que vos eras fanática? ¿Sabés que yo estando ahí pensaba, te juro de esto, Julián decía, pensar que yo estaba enamoradísima de Beto, pero te lo dije alguna vez. Aparte todos gustaban de Lucho, de Diego, yo gustaba de Beto. Yo era el más feo de Lucho. Era el mayor y el más grande. No, acá en el colo estaba Fito, pero yo gustaba de Beto. Beto termina con Gabi. Sí, con Gabi. Sí, de Claudia de la Calle, que le mandamos un beso. Yo te juro, tengo una pelotas, pero la quiero decir. Claudia de la Calle usaba unos aros argolla de colores y yo toda mi vida quise usar. Quería ser grande para usar los aros argolla. Queda raro decirlo en tele, aros argolla. Pero quería usar esos aros. Y la usaba. Sí, pero todavía no hay así de colores, como usaba ella. Claro. Pero sí, era muy fanática de Clave del Sol, muy fanática. Tengo un póster pegado. ¿Todavía? Se lo podía firmar. En el lugar donde laburo, donde muchas veces voy a escribir y todo eso, tengo el póster de Clave del Sol porque me retrotrae a un momento... ¿Qué papelón? ...de mi vida. Yo estaba en quinto grado, por ahí. Sí. Y lo guardé. Guárdalo, guárdalo. ¿Qué aspiras como comediante, como monologuista o estandapera? ¿Qué aspira o a qué aspiras? No, eso sí. No hay preguntas tan íntimas. Preguntas tan complicadas. No, este... ¿A qué aspiro? Claro, ¿te imaginás haciendo All the Jazz? ¿Qué querés hacer? ¿A core online? Ser feliz, ¿quieres? No, ser feliz, básicamente. Yo creo, sí, que es la respuesta final a todo porque, digamos, cumplir tu gran sueño y no ser feliz no sirve. Pero yo esto de la comedia, cuando me empecé a enganchar y me di cuenta que de alguna manera servía para eso, porque salía del escenario y algo pasaba con el público, siempre como que tenía este sueño de hacer reír cada vez a más gente. Y se me van dando pequeñas cosas que como que siento que lo voy cumpliendo. ¿Y ya tenés en tu cabeza lo que sigue? Porque algo debes tener escrito. Sí, no, empecé a escribir. En realidad este show lleva nueve años y se termina ahora porque lo fui cambiando todo el tiempo. Entonces alguien, por ejemplo, vino en el 2015 y cree que lo vio y no, y es distinto lo que encontró. ¿Por qué no te digo para seguir cambiándolo? Porque primero para ordenar un poco y que con mi vínculo con la gente que viene a ver al show para que sepa, no, no, no lo viste porque es otra cosa lo que estoy haciendo ahora. Voy a decir otra cosa, señor. Puede volver. No, igual no fue un tema de público porque por suerte sucedió algo mágico y milagroso, hermoso. Siempre tuviste público. Siempre hubo público y nunca bajó el público que es algo que se agradece con todo el alma porque aparte el teatro es algo que tenés que poner el cuerpo, no es como otro medio que... Pero sí me parecía que era clarificar con el público que no es el mismo show que viste quizás hace tres, cuatro años y también entré en los 40 y tengo otras cosas para decir y me río de otras cosas. Cambió mucho todo, cambié mucho yo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? No, bueno, ni hablar, la sociedad. Tenemos otra cabeza mucho más. Cada vez... La mujer humorista se la acepta. Antes se la negaba, se la escondía, no había. ¿Vos sabés que hay algo que me pasa como humorista mujer que lo pensaba el otro día? A mí hacer Cosa de Minas como que me encontró mucho con mi comediante porque al actuar para mujeres no tenía esa paranoia que a veces me da cuenta... Que te va a hacer reír un hombre. No, eso de que a veces el chabón te va a ver pero te mira, te mira tipo... De otra manera. Otras partes, como que a veces yo... Te inhibe. No sé si te inhibe, pero es como que viste que te sentís observada de otra manera. Yo en cambio con el público de chicas como que éramos amigas todas. El vestuario de damas. Claro, y aparte viste esa cosa de cuando estás hablando con amigas que decís todo, que no te importa quedar... Que no te importa si... Lo que te van a decir. Estar disimulando nada. No, porque la otra, la mujer, sabe de lo que estás hablando. Claro, como que lo que me pasa... Estás despojada. Estás despojada de poder decir lo que quieras. Despojada y aparte es como que... Creo como que sin importarme la mirada masculina machista, digamos. Porque después hay otras miradas masculinas hermosas que son recontralentadoras. Pero sí, hacer este show me sirvió para encontrar la comediante real. ¿Quién te dirigió? ¿Un hombre o una mujer? No, no, no. Porque me imagino un hombre que le diga, no es gracioso. Y ella, sí, sí, a las mujeres nos causa gracia. A nosotros no. Yo te digo, ¿cómo se hace? No, mira, sí me pasó cuando estudié, no quiero dar nombres, pero cuando estudié stand-up muchos profes me decían no te metas con el humor minita, burre, ¿viste? Me decían mucho eso y por suerte soy rebelde y no escucho lo que no quiero escuchar. Pero ahí porque estaba el hombre queriendo reírse de algo que no se iba a reír nunca, tal vez. No, porque es un show que, te juro, los hombres que vienen se divierten un montón. Queda mal que lo diga yo. Pero, de verdad, no es un show que la vas a pasar mal. Es al contrario. Estás escuchando íntimamente cosas que nos pasan en las miras que tal vez no te lo vamos a contar directamente, pero viniste al show y te vas a enterar. Te enterás de cosas. No es un show donde hago guerra de sexos, es un show donde hablo de cosas que nos pasan. Si no se marquina al hombre ni se lo expulsa. No, no, no. Y está totalmente como... Es una más, digamos, para decirlo de una manera. En un momento determinado como que explotaron los stand-uperos. Se llenó de stand-uperos. Casamiento que ibas, había un stand-upero. Pero, claro, no todo el mundo tiene el talento, tiene la gracia como para hacerlo y que sea efectivo. ¿Cuál es la característica fundamental que tiene el stand-up? Para diferenciarlo de monólogo. Es un arte rarísimo porque es el arte de hacerle creer al otro que lo que estás diciendo se te está ocurriendo en el momento. Ah, no, no es así. Es mentira eso. No, entonces... Está todo escrito, ¿no? Bueno, el recuerdo... O sea, está pensado. No, está ensayado. Bueno, está bien pensado. Dicho cuatro, cuarenta veces. Pero es como crear esa ilusión y no es fácil. Digamos, todos los que nos dedicamos a esto tuvimos etapas, sobre todo los primeros años, son re difíciles y justamente es un género que cuando está bien hecho te parece facilísimo de hacer. ¿Pero parte de una observación de un hecho cotidiano, de algo que le puede pasar a cualquiera o no necesariamente? No, en general, una condición del stand-up es que... Te identifique. No, y que... Generalmente que lo hayas escrito vos y que te pase a vos. Claro. Si no, no genero. Pará, pará. Porque está bueno esto. Está bueno. Sí, sí. Si no, no te despacho. Ay, no. No, no. No, no. De cabezote de España. No, vamos a hacer un corte y en el próximo bloque seguimos charlando de Daya Gutmann antes que en el Teatro Ópera. Acá, ya venimos. Hay que bailar. Seguimos en Noticias de Ani Media con Daya Gutmann antes que en el Ópera que se despide después de nueve años de su ininterrumpida carrera stand-upera y teatral. ¿Cuándo es el...? El viernes 15, pero ¿sabes que casi no hay entradas? De verdad. No. Sí, para el viernes ya creo que no había más, me dijeron hoy. Y el sábado 16, el sábado 16 en el Ópera. ¿Qué se viene después de eso? Y empecé a escribir algo que... Van a hacer un estacionamiento en el Ópera, lo van a sacar a ver. No, ella, 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 que se viene con él. Me diste la idea del estacionamiento que no está mal, porque no tenés gastos, ¿viste? Empecé a escribir un show nuevo que tiene más que ver con este momento de mi vida y como... Es como un coso de miras, pero recargado. Quiero cantar más, bailar más. En el show hago muchas esas cosas. ¿Y querés hacer más? Quiero hacer más. Que es como un musical de... ¿Sola siempre? No sé, tal vez en el nuevo show... Me estoy con un bailarín, un algo. Quiero meter a... Sí, gente que baile y que cante un poco. Pero bueno, está todo ahí viéndose. Me gusta la percusión. ¿Cómo es la objetividad o subjetividad de tu pareja a la hora del trabajo? ¿Se va conmigo? Claro, cuando te mira y dice, sí, muy lindo. Yo lo haría distinto. No, no, no. Yo soy mucho más criticona que él y él es más como... Está como más alentador. Yo tal vez peco siempre de demasiado sincera. A veces me pasa que estoy escribiendo un mensaje y después digo, no, no, toda esta parte no sirve. La borro porque peco de sincera. Él es como más de... Dale para adelante. Sí, igual también con los años aprendimos a no hablar... No hace falta de compartir todo. Pero no hace falta decir todo y quizás a él no le gustaba algo de un material que yo hacía en algún show y me lo decía y yo le decía, a mí me encanta esa parte. Entonces era como, yo no la voy a dejar de hacer. Entonces aprendimos... Es como no ponerte ropa que te gusta porque al otro no le gusta. Claro, te encanta. Que vos te la estás poniendo y a veces que el otro te mira como diciendo, pero a mí me gusta este pantalón. Viste que eso pasa mucho que el otro dice, ¿por qué hace tal cosa? Y el otro está feliz haciendo eso que está haciendo. Por eso como que nos criticamos lo mínimo indispensable. La frase hace lo que quieras es la peor. Sí, no, para mí lo peor... Depende del tono, ¿eh? Depende del tono. No, 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 no. Hace lo que quieras. No, otra cosa es no, pero hace lo que quieras todo bien. Otra es hace lo que quieras. Ahí ya. No, no, para mí es... Pero hace lo que quieras. No, para mí la peor es que me ha pasado hoy justo por eso la tengo muy fresca cuando le contás algo recopada y el otro no te responde nada. Es un vacío legal. No te estaba escuchando. No, no, porque no le vibra como a uno. Esperá, esperá. Lo tenés que entender. Puede estar pensando en Atlanta que está muy bien en el torneo, puede ascender, está pensando en fútbol. Hablando de... Hablamos más de Seba que de ella, pobre. Pero el humor en la pareja, más allá de que Seba también sea del palo, ¿cómo lo usás vos? ¿O no lo usás? Sí, sí, sí. Digamos, nos repeleamos, yo soy bastante más cabrona que él, pero sí creo que los dos tenemos una alta capacidad de desdramatizar. Eso ayuda mucho. Sí, o si no, es como que, sí, quizás le blanqueo, como, no sé, como, estaba muy nerviosa, perdón. Soy muy de pedir perdón cuando, porque yo me obsesiono con un tema y me pongo como, me enojo mucho, a su vez soy culposa, entonces después te estoy pidiendo perdón durante media hora. No me pidas más, perdón. Acá el chiste para remontar una... Estás pensando en el casamiento que no lo querés hacer por... No, no, no. Sobre el casamiento, hablás del casamiento, pero la monogamia no te gusta mucho. No, me mata que, te juro que... Pero vení. Me divierte, parás que ordeno la frase y la digo. Ya sos monogámica, te aviso. No, soy monogámica. Ya sos, ¿por qué? Porque estás casada con Seba hace 20 años. Bueno, no sabés si soy monogámica. Al momento sí. ¿Qué sabés? Me contaron. Le quiero decir que las parejas ahora, nuestros hijos, es como otra cabeza, la monogamia está casi en extinción. Yo por una cuestión de prolí... Yo soy muy neurótica, entonces como que si fuese infiel, cosa que no la descarto... Le contás a Seba, pero volví a decir Seba, pero te fui infiel. No. Antes que... No lo soporto, mirá. Disculpame, pero... Con una pareja abierta técnicamente no sos. Claro, esa es la que va, pero Seba no está de acuerdo con la pareja abierta. Sonaste. Pero... ¿Para qué te iba a decir? Te abruma pensar el hecho de que vas a estar siempre con la misma persona. Sí, pero me parece como un sentimiento muy humano que uno, digamos, estás con alguien que amás y todo y que en algún momento se te pasa por la cabeza diciendo ¿no voy a estar con nadie más en el mundo? De todas maneras, yo si tengo que elegir lo elijo a Sebastián. Me gusta estar con él, me siento contenida, me siento contenta, me divierte, me parece un tipo único. Pero sí cuando me preguntan en la teoría, para mí es una locura, la monogamia es como rarísima, no tiene... Pero la practico. ¿A qué otra cosa le tenés miedo? Aparte de la monogamia. Mirá, yo no soy muy miedosa en lo cotidiano, como que... O que te preocupan, porque no es miedo, porque si no, a mí me preocupa la BG, me preocupa la... No sé, cosas que te preocupen. Cómo van a criarse tus hijos, cómo van a ser de gran... No sé, cosas que te preocupen. Que te inquieten. Claro, mirá qué lindo. Y no, es que un montón de cosas, pero todo depende... Es neurótica. Sí, depende del momento, depende del... Como... No... Me preocupa de todo, pero también como no desviarme de a dónde estoy yendo, como ser lo más clara posible, no hacer cosas que no quiero hacer. Ser auténtica con vos, con tus sentimientos. Sí, después me preocupan miles de cosas. Si hablás más mundanamente, te puedo decir un montón. Hay un montón de cosas de situaciones del mundo que vos decís, esta persona es el que toma las decisiones de este país que me parecen terribles, pero después en lo micro un montón de cosas me preocupan. Bueno, no sé si tomás alcohol o no, pero vas a empezar ahora. Bueno, voy a tomar un vino. Para festejar todos tus éxitos, el Club Bombivir, el club con más socios del país, te regala este hermoso vino para que disfrutes. En el camarín, en el teatro de ópera, ahí sabe. Ya están las localidades agotadas casi. Ay, sí, quiero que vengan, se van a divertir. La idea es decir... Mirá que a nosotros nos invitás y vamos. Sí, no, bueno. Estos son unas ratas, van a todos lados. me parece perfecto. Gracias por la buena que nos hace. Qué rata. Me encanta. No, está bueno, hay que desenchufarse. Viste que uno vive como ir a divertirse un rato, así que... Para estar enchufados es la primera hora del programa que acá viene gente y se pelea sobre Bolivia. Después vamos al teatro y ahí nos llevamos bien todos. Nos vemos en un corte y le agradecemos a Daria Goodman y en el próximo bloque más noticias y media.